Señor Sánchez, dijo usted, pomposamente, que Vox ha cruzado una línea y que será la última que cruce. ¿Con qué nos amenaza? ¿Nos va a mordazar? ¿Nos va a encerrar? ¿Nos va a ilegalizar? De todas formas, me sorprende mucho esta conversación que tenemos, donde usted viene aquí y suelta, imagino, su vídeo para luego colgarlo en las redes sociales. Pero esto es una sesión de control, señoría, no es un sumatorio de monólogos. Espero que usted, en fin, pueda también entrar en ese combate, en esa dialéctica política que se corresponde a un lugar como es este. No es que venga aquí a usted, le graben sus amigos y luego jueguen los vídeos en internet. Señor presidente del gobierno, le habla Patria, desde internet. Santiago Abascal le ha hecho una pregunta. Usted debiera de contestarla. Esas son las reglas del juego de la democracia parlamentaria y de la Constitución de 1978. ¿Por qué se esconde? Fíjese, usted habla de qué líneas ha traspasado Vox, ¿no? Bueno, pues yo creo que si miramos el artículo 1 de la Constitución Española, ustedes que supuestamente se erigen en defensores de la Constitución Española... Fíjese usted, señor Sánchez, lo que está diciendo. Ha invertido la pregunta que le ha hecho Santiago Abascal para estafar a los españoles con la respuesta. Un truco muy habitual en los políticos. Primer punto. Ahora el segundo punto. No es que Vox se erija en defensor de la Constitución Española. Es que la ha defendido mejor que todos ustedes juntos. Ahora le cuento. Vemos que los valores que se defienden en ese artículo 1 de la Constitución Española son, por ejemplo, el pluralismo político, por ejemplo, la igualdad o, por ejemplo, la libertad. Una pausita. Pluralismo político, sí. Pero contubernio político contra España, no. ¿Comprende usted la diferencia, señor Sánchez? Libertad. Sí. Pero ustedes no creen en la libertad. ¿Es o no es cierto que pretenden ilegalizar a la Fundación Francisco Franco? ¿Es o no es cierto que no han condenado la violencia contra Vox? ¿Es o no es cierto que nos han tenido los españoles más de un año con un estado de alarma ilegal? Ustedes no defienden la libertad. ¿Es cierto o no es cierto que el Tribunal Constitucional no ha contestado ninguno de los recursos de Vox, pero se dio prisa con Tony Canto? ¿De qué libertad habla usted, señor Sánchez? La libertad, señoría. La libertad, por ejemplo, que ustedes ponen en entredicho cuando anuncian que van a cerrar o que quieren cerrar aquellos medios de comunicación que son críticos con ustedes. Todo esto de la sesión de control es otra estafa porque el presidente hace afirmaciones que sabe que no le van a poder contestar porque el tiempo está atasado. De esta forma los diputados tienen que apurar sus segundos restantes en la réplica y esto, por lo tanto, no es una democracia normal. Esto es una mierdocracia. ¿Vox ha dicho de cerrar medios de comunicación que les critican? Yo no lo he escuchado. Primero, los medios no critican a Vox. La mayoría de los medios se inventan las noticias contra Vox con fines partidistas y han generado y son culpables de las situaciones de violencia que han sufrido Vox. Los medios son activistas en la mayoría de las veces al servicio de sus amos, los partidos políticos. Cada vez hay más españoles que saben esto y esto es lo que ustedes temen. Cuando ustedes dicen que defienden la Constitución se olvidan de que en el artículo 1 de la Constitución se erige como uno de los principales valores de nuestra Carta Magna la igualdad, que ustedes atacan cuando efectivamente ponen en cuestión la violencia de género, señoría. Ve lo que les decía, señor Sánchez. Usted dice defender el pluralismo político, pero rechaza que un partido político pueda oponer una versión diferente de sus dogmas ideológicos. Por esto ustedes no son demócratas. Se le llena la boca con la palabra libertad, igualdad, pero esta palabra la entienden ustedes de un modo totalitario y excluyente. Aparte de que falsean todo lo que dicen, porque Vox no está negando la violencia, nunca la ha negado. Vox niega que la violencia tenga género y esto es una idea política que ustedes no admiten. Son dos cosas diferentes, pero sigan, sigan mintiendo. Cuando atacan, por ejemplo, a los migrantes menores o cuando, por ejemplo, tachan de enfermos al colectivo LGTBI. ¿Lo ves, señor Sánchez? Usted no tiene argumentos políticos. Usted y sus palmeros solo son políticos que viven de esto usando la mentira para permanecer en el poder y ya está. Sus dos afirmaciones son dos falacias como dos camiones. Pero a usted eso le da igual porque usted es el rey de la falacia. ¿Y qué hablar del pluralismo político, señoría? Pues claro que sí. Si ustedes aquí, salvo ustedes y probablemente el Partido Popular y lo que queda de Ciudadanos, el resto de partidos políticos deberíamos de estar ilegalizados. Porque ustedes aquí en esta tribuna han defendido la ilegalización de partidos políticos que no piensan como ustedes. ¿Lo ves, señor Sánchez? El rey de la falacia. No quieren ilegalizar a partidos políticos porque no piensan como Vox, sino por su deslealtad contra España. ¿Comprende la diferencia? Porque esos partidos a los que usted se refiere no defienden a España y están en el Congreso de los Diputados del Reino de España, sino que defienden la desintegración de nuestra patria. Y se han estado llenando los bolsillos durante 40 años con la complicidad del PSOE y del PP. Así que no mienta usted ya más, señor Sánchez. No es lo mismo. No es lo mismo lo que ustedes quieren hacer, en cambio, que es criminalizar siempre a un partido legal y fiel a España como es Vox porque les molesta. Y cada vez somos más los que sabemos por qué lo hacen. Y eso es lo que los tiene a ustedes muy nerviosos. La Constitución, a ver si alguien se lo dice, señor Sánchez, no se hizo para atacar a España. El pluralismo político no puede incluir a partidos que se salten las reglas del juego y que quieren violar las leyes y las vías legales para obtener sus perversos fines políticos. En el Congreso de los Diputados no solamente hay diputados, hay también macarras políticos y traidores a España. Por tanto, sí, ustedes han pasado muchas líneas rojas, todas ellas vinculadas con el artículo 1 de la Constitución y, por tanto, ustedes representan todo menos ese valor de concordia, de convivencia que representó la Constitución española hace más de 40 años. Hola, señor Sánchez. Su última frase ha sido genial. Tiene la desfachatez de hablar de los valores de concordia de la Constitución española, el presidente de un partido político que pacta mintiendo a los españoles con todos aquellos que quieren destruir a la nación española, entre otros con los que han dado un golpe de Estado y con la continuación del proyecto político de ETA. Y lo dice un presidente que se ha cargado la concordia nacional desenterrando a Franco 40 años después de su muerte. Y un partido que lleva 40 años desmantelando en vengativa acción todos los vestigios del régimen anterior que les posibilitó a ustedes de manera legal el acceso al poder. Y lo dice usted, el que antes de contentar a las víctimas del terrorismo, prefiere dar el pésame por la muerte de un terrorista en la cárcel. Usted nos habla de concordia y de Constitución. Su intervención, señor Sánchez, ha sido una pura falacia y lo que es peor. No ha contestado a la pregunta de Santiago Pascal, que es mi representante en ese parlamento, junto a cuatro millones de españoles que le votaron. Téngalo en cuenta, señor Sánchez. Gracias. Gracias.